Bien, señoras y señores, como les prometí al principio, la diseñadora que vamos a presentar de inmediato se especializa en hacer diseños basados en globos. El miedo mío era que se rompieran los globos y dábamos un espectáculo acá, deseado pero impropio. Pero no, no es así. Realmente ellas vienen con unos vestidos de globos que son muy bonitos y no tienen ningún peligro. Carmen Badrín y Cindy Benítez, señoras y señores. Adelante. Vamos a presentar a la primera modelo y después me dicen cómo se les ocurrió a ustedes hacer esto con globos. ¿De dónde viene la idea? ¿Por qué esto está tan serio y yo no te he hecho nada? Así está mejor. Ok, presenta a la primera muchacha. Bueno, la primera modelo se llama Amy y ella tiene un vestido que nosotros le dijimos sexier in the city. Ajá. ¿Y dónde están los globos ahí? Yo no los veo. Todo el globo. Todo el globo. Ah, pero globos desinflados. Sí. Que yo había pensado que eran globos desinflados que de pronto se explotaban los globos y se quedaban todos los globos afuera. No, no es así. Ok, ¿cómo a ustedes? ¿Cuál es la diseñadora de las dos? Yo. Y ella es la que habla. ¿Cómo se te ocurre lo de los globos así? Yo soy una decoradora de eventos. Llevo 20 años haciendo decoraciones y empecé a hacer unas esculturas con globos. Y luego empezó el trend que todo el mundo quería hacer trajes, pero eran con globos inflados. ¿Y solamente para mujeres? Yo también hago para hombres. ¿No puede ser un trajecito de globo a mí? No, no puedo. Yo me voy a ir abriendo un traje de globo. Ok, tráeme a otra muchacha, adelante. La otra punadela se llama Christine y ella tiene... Sí, habla, habla, habla. Sí, ella tiene un vestido que nosotros le dimos Mr. Pada. Pero los globos aquí están desde la cintura para abajo, ¿no? Ella tiene globos en sus personalidades también. Ah, tiene globos propios. A ver, que te para ahí para ver los globos. Mira para allá. En sus personalidades tiene unos globitos muy bien diseñados. ¿Verdad que sí? Pero yo no acabo de... ¿Te puede cortar, por favor, a los globitos? ¿Todos los globos son del mismo color o tú los pintaste después? Todos son del mismo color y el mismo tamaño. Todos son del mismo color. Y da buena o mala suerte tener vestido de globo. Buena suerte, claro. ¿Y por qué? ¿Cómo yo lo puedo saber? Porque es muy interesante y llama la atención de la gente. Ah, claro. Adelante, la... ¡Oh! Pero están apretando los globos estos, están apretando. Ella se llama Guilla. Muy bonito. Y el que suyo de ella se llama Winter of the Night. Ok. En la parte de la cintura, ¿son globos o azules? Esos globos, pero son globos... ¿Qué pasó con los globos? ¿Los globos? Los globos con los lilas son morados. Morados. También tienen unos globos muy bonitos en la parte que deben tener los globos. Pero los globos estos están cubiertos por otros globos desinflados, ¿no? No, todos estos globos los puedes tocar si tú quieres. No, yo no voy a tocar nada porque me meto en candela. ¿Estos son globos? Todos globos. ¿Y estos globos? Sí. ¿Y estos son globos también? Sí, también. ¿Pero son globos más grandes? Sí, porque los globos vienen en muchos diferentes... Ah, claro, porque los globos vienen en diferentes tamaños y colores. ¿Por qué tú me miras con esa cara de sorpresa que tú me miras? Yo no te he hecho nada, no te he hecho nada, ¿ok? La próxima muchacha. La próxima muchacha se llama Stacy y ella tiene bikini de globos. Vaya, Casey, los globos estos están sensacionales. Cuidado que ella tiene 14 años. ¿Qué? No miren mucho que ahí hay 14 años nada más. ¿Pero cómo me traen una modelo de 14 años? Se quedan con mis productores. No, yo por si acaso, mira, déjame. Trae la próxima modelo. La próxima modelo tiene la inspiración de Lady Gaga. Entonces el vestido se llama Michele. Oye, parece que está bien colorido el vestido ese. Esa es mi felicidad. Es una maravilla. Sobre todo los globitos de la parte de abajo. Estéticamente va muy bien. Muy bien. Ella habla español también. Ella no habla español, pero está casada con Puerto Rico. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué parte de Puerto Rico es el puertorriqueño? Para decirte a los hermanos de Puerto Rico. ¿De qué parte de Puerto Rico es tu esposo? ¿Qué lejos de Puerto Rico es tu esposo? ¿Qué dijo ella? Que no está segura. Ah, no, yo me voy a quejar. ¿Cómo es que tú vas a tener un esposo de una parte de Puerto Rico y no vas a saber de qué parte de Puerto Rico es? No importa, te damos un aplauso. Adelante. La última modelo, ella es... Vaya, este apretaron. ¿Y este? Y este vestido se llama Lady Mademoiselle. ¡Wow! ¿Y cuánto cuesta un vestido así? Depende. De 500 hasta 1.500 dólares. Puede costar un vestido. ¿Y cuánto te cuesta la materia prima? Vamos a hablar de eso porque está muy interesante. ¿Cuánto te costaron los globos? ¿Nada? ¿Muy poquito? Bueno, cuestan. Bueno, lo que estás pagando es la mano de obra. Lo que estás pagando, ¿cuánto tiempo te demora hacer un vestido de globo? Unos dos o tres días. Nada más. Dos días de periodo. Un buen negocio, comprar los globos en 25 centavos la docena. Ahí hay tres, cuatro docenas. Después los venden 500 mil o 1.500 dólares. Oye, tremenda negociante que tú eres. Pero eso no son vestidos de... Vestidos a la medida, ¿los haces también? ¿Perdóname? ¿A la medida? Sí. También lo haces a la medida. Bueno, vamos a darle, ¿cómo le llamamos a ustedes? ¿Las diseñadoras de globo o las globeras? Las diseñadoras de globo. Bueno, las diseñadoras de globo. ¡Aplausos para ellas! Vamos a darle un acertito para mí, amigos. Venga para acá, muchachos. ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros!